Si guardas estas cosas en tu bolsillo, tus problemas financieros terminarán y atraerás siempre más dinero. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Amor y Prosperidad. Hoy vamos a explorar un tema muy interesante, una práctica ancestral que las culturas más disimiles han llevado a cabo. Las cosas que puedes llevar en tu bolsillo que no solo son útiles, sino que también atraen la prosperidad. ¿Estás listo para descubrir cómo pequeños objetos pueden tener un gran impacto en tu vida? Vamos a ello. El billete de la suerte. La primera cosa que puedes llevar en tu bolsillo es un billete de la suerte. Muchas culturas creen que tener un billete, especialmente uno que no gastas, puede atraer riqueza y abundancia. Elige un billete de cualquier denominación y conságralo como tu billete de la suerte. Recuerda, no se trata solo del dinero, sino de la energía que le das. Así que, cárgalo con la mejor de tus energías cada mañana, antes de empezar con tu rutina diaria. Tómalo entre tus manos, colócalo sobre tu pecho, y di, Señor, bendice este billete para que se multiplique. Con tu ayuda, tengo todo lo que necesito. Con tu ayuda, hago frente a mis pagos, a mis deudas, y a los gastos del hogar. Tengo saneadas mis cuentas, y cubro con holgura mis necesidades. Con la ayuda del Señor, siempre tengo dinero. Amén. Ya puedes meterlo en tu bolsillo, para que te acompañe durante tu día, y atraiga mucho dinero. Un cristal de prosperidad. La segunda cosa, es un cristal de prosperidad. Gemas como el citrino, o la pirita, se consideran piedras que atraen riqueza. Llevar un pequeño cristal en tu bolsillo te recuerda que la abundancia está a tu alcance. Además, la energía de estos cristales atrae la energía positiva hacia el dinero. Un dólar americano, o una moneda especial. La tercera opción, es llevar un dólar americano, o una moneda especial. Algunos creen, que el valor simbólico de llevar dinero, aunque sea un dólar, puede ayudar a atraer más a tu vida. Puedes elegir una moneda que tenga un significado personal para ti, como una que hayas encontrado o que te haya regalado alguien especial. Ese sentimiento positivo, que tienes hacia ese objeto, atraerá más dinero a tu vida. Una nota de agradecimiento. Finalmente, la cuarta cosa es una nota de agradecimiento. Escribe una pequeña nota expresando gratitud por todo lo que tienes y por lo que vendrá. Llevar esta nota en tu bolsillo puede recordarte que la gratitud es clave para atraer más cosas buenas a tu vida. Cuanto más agradecido seas, más razones encontrarás para seguir agradeciendo. Conclusión Así que ahí lo tienen, cuatro cosas que pueden llevar en su bolsillo, y que ayudan a atraer la prosperidad. Recuerden que la clave está en la intención y la mentalidad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre prosperidad y crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video.